10 y 8, 16 en la República Argentina y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha. El que está acá con nosotros es nada más y nada menos que Lucas Grimson, por ahí lo conozcan, como estudiante de ciencia política por ahí lo conozcan, por su rol en redes sociales, por ahí lo conozcan en este momento como autor del libro Disputar el presente, una generación en busca de nuevos sentidos que se publicó hace menos de un mes, alrededor de un mes, por Editorial Pai 2 y queremos que nos cueste un poco sobre eso, así que bienvenido Lucas. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, gracias por la invitación. No, de nada. Decíamos, recién para presentarlo, que naciste en el año 2001, no es por desmerecerte, jamás lo diría por eso, pero sí me parece interesante, por lo menos para mí que ya oficialmente soy una generación más, escuchar las voces de qué está pasando en Los Pibes que nacieron en el 2001, cómo vive en la actualidad, cómo viven procesos que nosotros por ahí lo vivimos o de más cerca o de más lejos, escucharlo en primera persona, y creo que mucho de eso está reflejado en el libro, que es por lo menos una parte de tu generación, cómo vivió los procesos de los últimos años en su vida en las secundarias, o en su vida política y social. Total, total. Creo que hay mucho para discutir hoy sobre las juventudes, y ahí entra también, sobre lo que vos decías, una discusión ahí entre millennials y centennials un poco, pero por mi parte, en el libro traigo algunas de las experiencias que me parece que nos atraviesan como generación, una generación de quienes nacimos un poco antes o un poco después del año 2001, y que especialmente todos esos hechos que no solamente nos atravesaron, sino que también protagonizamos o nos fuimos involucrando, creo que son importantes para pensar qué es lo que nos pasa hoy como juventud en un contexto tan complicado en el que estamos, en el que también es necesario, digamos, justamente marcar esta disputa, ¿no? Una disputa donde creo que es la generación, especialmente lo que se está discutiendo, lo que se está construyendo, entendiéndonos como una generación en disputa y como distintas juventudes que creo que hoy están en esa discusión. En esa disputa te toca formar parte de la misma generación que también ha adoptado el movimiento libertario, por ejemplo, no creo que sean todos de tu edad, pero sí, por lo menos cuando lo oí yo, no estaba tan marcado, ¿no?, que era una vía para canalizar, no sé, las disconformidades, los enojos, las angustias, ¿cómo se siente eso? Y si te pasa a tu alrededor verlo, de gente de tu edad, de tu círculo, ¿cómo se llevan con eso? Bueno, efectivamente, primero me parece que es importante no negar que hay una parte de la juventud hoy que banca mi ley, que se siente interpelada, digamos, por lo que viene a representar ese sector y que especialmente, digo, dentro de la juventud también se viene notando que son más que nada los varones jóvenes. Y eso en particular a mí también como varón joven me interpela, me preocupa, me angustia, más que nada porque, digo, ellos vienen a traer, digamos, propuestas para nuestro país que ya fracasaron y que nos llevan, digamos, a lógicas viejas basadas en el odio y en la violencia. Y me parece que es importante decir, digamos, que hay otra juventud del otro lado frente a eso y que además es una juventud que está dispuesta a discutir, digamos, con esa perspectiva. Me parece que nos caracteriza, digamos, el ser una generación que toma la palabra y frente a eso creo que es fundamental, digamos, entender que podemos construir otra salida frente al contexto tan complicado en el que estamos que parta de que creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos y a partir de ahí queremos construir. Perdón, una cosita sobre eso, pero entienden, o sea, hacen el análisis de por qué tanta gente de tu edad o un porcentaje de gente de tu edad de repente encontró en mi ley una salida y no en la izquierda o, no sé, los movimientos sociales, ponerle el nombre que quieras. Hay que reconocer, digamos, que estamos en un contexto en el cual la juventud es constantemente arrastrada a cierta frustración, me parece, y un momento donde directamente es muy difícil ser joven en nuestro país y en el mundo en general, me parece, y creo que, digamos, esa frustración que se generaliza muchas veces en la sociedad es lo que hace, digamos, que parezca que esa salida es posible, pero en realidad lo que vemos, digamos, es que se agarran de algunos elementos de donde se genera esa frustración, digo, el feminismo me parece que es uno de esos, para en realidad profundizar un malestar y en vez de conseguir una salida, digamos, que sea colectiva y que llegue a soluciones concretas. Ahora, el universo adulto, Lucas, sobre todo la dirigencia política, ¿qué responsabilidad tiene en esa falta de encanto con los jóvenes? Porque si vos pensás, si voy, yo incluso voy más a mi generación, tengo más de 40, hubo en su momento, como todo el desencanto, todos los que éramos adolescentes, 2001, después atrás de eso vino una propuesta de carácter popular que abrazó toda una juventud y al que hoy a un montón le siguen diciendo los pibes, los pibes que tienen 44 años y son ministros, pero yo ahora siento, y por eso te quiero preguntar a vos, siento que esa propuesta de carácter popular medio que me parece que está faltando, ¿o no? Vos traés ahí la responsabilidad adulta, que me parece fundamental, porque muchas veces, digamos, se intenta tirar como que de repente, entonces, ahora la juventud debería resolver todos los problemas, ¿no? No, por supuesto que no. Digo, creo que justamente hay que discutir los procesos que vienen de antes también y especialmente discutir ahí a partir de lo que traés, de qué manera se involucra la juventud. Me parece que muchas veces, especialmente en momentos de campaña electoral, aparece esta idea de, digamos, cómo captar el voto joven o cuestiones similares, pero en realidad me parece que hay que ir, digamos, hay que correrse de esa idea o por lo menos yo como militante, digamos, elijo correrme de ahí y tomarlo más como, bueno, ¿qué lugar tenemos realmente los pibes y las pías y los pibes en esa discusión? Digo, ¿somos realmente parte? ¿Nuestra agenda es realmente parte? ¿Tenemos una prioridad y se buscan soluciones concretas frente a nuestros problemas o no? Me parece que tenemos que preguntarnos eso y también entender que, digamos, cuando se ve que hay un sector de la juventud interpelado por Milay, por ejemplo, también hay adultos, digamos, atravesando esa situación y no se trata solamente de un problema de la juventud porque también nos involucramos en los problemas de la sociedad en general y no estamos solamente para discutir nuestros temas como jóvenes. ¿Y encontrás respuestas a esas preguntas que le hacés? Porque, por ejemplo, no sé, yo veo los datos de empleo del INDEC y vos ves históricamente que siempre los que tienen más problemas para acceder a un primer empleo y los que laburan en peores condiciones son los que entran al mercado laboral, o sea, chicos de 18 a 20 y pocos años. Los jóvenes en general y las mujeres en particular. Y eso se agrava con el tiempo. Entonces, desde ese lado, uno puede entender cierta frustración ante un Estado que no da respuesta. Total. Creo que hoy estamos ante una situación donde faltan respuestas del Estado, faltan especialmente respuestas del Estado para la juventud y frente a los problemas económicos, digo, además de la dificultad para conseguir empleo, se suma que quienes sí consiguen empleo, los jóvenes que tienen un laburo, en general es en condiciones muy precarias, especialmente para la juventud. Y me parece que tenemos que trabajar sobre eso y especialmente tenemos que demandar que haya una respuesta, digamos, efectiva y concreta. Porque muchas veces incluso, digo, hay algunas políticas que buscan atender esa problemática, pero en general son más reducidas o tienen muchas restricciones. Entonces, me parece que tenemos que ir por más en ese sentido y que realmente se solucionen los problemas de fondo. Estamos hablando con Lucas Grimson, que es estudiante de Ciencias Políticas y está presentando su libro Disputar al presente una generación en busca de nuevos sentidos de Editorial Pai 2. Yo tengo una duda, Lucas, que tiene que ver con tu generación y tiene que ver también con tu rol. Los dos somos contemporáneos, todos acá somos contemporáneos, a la lógica de redes, la lógica de cancelación, de scratch, etc. Vos has sido protagonista de un par de episodios cuando dijiste el Spivis en la conferencia de prensa en su momento por el COVID. También Lucas, que gana romper las bolas, boludo. En serio. Gana de ser inclusivo. Y me acuerdo por un video hablando de fútbol, me acuerdo por un episodio del fútbol, que por ahí no escaló, hay oyentes que no conocen del episodio, por ahí fue un micromundo de Twitter, pero que para una experiencia personal puede ser muy disciplinadora, puede ser muy angustiante, puede ser muy difícil de transitar. Y quería preguntarte en ese sentido, vos tenés exposición y entiendo que buscás en ese sentido también ser una voz que ayude a debatir unos temas. ¿Cómo te sientan los episodios que pasaron al respecto? Bueno, varias cosas. Lo primero es que creo que en general en esas situaciones se muestra que hacen todo lo posible por no discutir los problemas de fondo, digamos, por evadir el debate real de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos también. Segundo, me parece que muchas veces la lógica del troleo, el odio, el hateo en las redes sociales parece que fuera un problema con personas individuales. Pero en realidad, todas esas estrategias y la violencia política en general, me parece, no tienen que ver solamente con atacar a una persona en particular, sino justamente, como decías, un intento de disciplinamiento. Y me parece que ante todo eso... O sea, a ver si entiendo, disciplinar personas para atacar ideas sería... Exacto, exacto. E intentar también, digamos, que con los ataques a esas personas otras se disciplinen o queden disciplinados de alguna manera. Porque me parece que ahí lo importante es no naturalizar todas esas situaciones. Yo creo que no nos podemos conformar con que la lógica de las redes sociales o que la lógica de la política sea la violencia, el ataque constante, incluso también las noticias falsas, sino que me parece que tenemos que, digamos, poder demostrar que hay otra manera de construir la política, hay otra manera de relacionarse en la vida en general y especialmente entender que, digamos, si nos van a atacar a algunos para disciplinar al resto y para transmitirle al resto que si se meten en política tengan en cuenta que hay supuestamente ciertos costos de la violencia y qué sé yo, en realidad no es así. Se puede construir política sin violencia, nos podemos organizar colectivamente sin tener esos supuestos costos que quieren imponer y me parece que no podemos conformarnos con que esa sea la lógica, sino construir una lógica propia atravesada por nuestra sensibilidad. Pero, no, me pregunto si te afectó en lo personal, si te generó miedos a la hora de volver a hablar. Y la pregunta sería cómo la pasaste, ¿no? ¿Cómo la pasaste? Bueno, a mí en lo personal me afectó en distintos momentos de distintas maneras, la verdad, digo, cada situación tuvo su particularidad y la sigue teniendo. Creo que, digamos, yo personalmente por ahí estoy en un momento distinto, digamos, respecto de esas cuestiones que por ahí al principio a uno más lo sorprenden porque no sabía qué iba a pasar o se viraliza algo inesperado o incluso levantarse un día y decir, ah, este inventó una noticia falsa, yo no hice nada, simplemente me están atacando por algo que alguien inventó. Pero en realidad también me parece que frente a cada uno de esas situaciones por lo menos yo con lo que me encontré fue con mucho aguante y mucho apoyo, digamos, colectivo de mi familia, de mis amigas, pero también de mis compañeros de militancia y eso fue lo más importante para mí que creo que tiene que ver también con construir esos espacios colectivos frente a esas hostilidades que intentan imponer. Estamos hablando con Lucas Grimson que también sos militante de Patria Grande, no lo dije en la presentación, pero como hablás tanto de la militancia me parece que está bueno hacer hincapié. ¿Cómo vivís de la juventud las contradicciones que viven no solo los jóvenes sino también los integrantes de Patria Grande de formar parte de este gobierno que ha traído algunos logros pero también mucha contradicción, mucha decepción en algunos sectores y cómo lo vivís vos tanto como joven como integrante de Patria Grande? Bueno, el gobierno creo que por muchas razones nos deja bastante decepción por ahora. Creo que, digamos, este gobierno llegó con el objetivo de empezar por los últimos para llegar a todos. Ese era, digamos, el principal contrato electoral y creo que el gobierno no está cumpliendo sus objetivos en ese sentido. Hoy, digamos, casi el 50% de las niñas, adolescentes y jóvenes están bajo la línea de pobreza y ante esa situación no nos podemos conformar sino que tenemos que estar justamente demandando soluciones reales. Me parece que ahí también lo importante es discutir cuáles pueden ser esas soluciones reales frente a un contexto tan complicado y tampoco podemos olvidarnos, digamos, de que veníamos de que nos gobierne el macrismo durante cuatro años y preguntarnos también, digo, qué pasaría si llegara a la presidencia alguien como Javier Milei o Patricia Bullrich con lo preocupante, digamos, que serían todas sus medidas no solo en términos de vaciamiento sino también de profundizar la exclusión, profundizar la violencia. Entonces, me parece que tenemos que hacernos muchas preguntas para poder salir, digamos, de la situación tan complicada en la que estamos y especialmente dar las discusiones necesarias poniéndolas sobre la mesa. Ahora, esa estrategia electoral que es muy utilizada la de cuando no tengo algo como muy copado para ofrecer, tratar de mostrarme, tratar de demostrar que el otro es peor en el caso de los jóvenes siempre es más difícil porque esa memoria de lo malo que fue, una cosa es que vos hayas vivido el macrismo con 30 años, laburando, no sé, teniendo pibes, yo que sé otra cosa que si tenías 15 años por el macrismo entonces por ahí el tacto de lo que fue en términos económicos no es tan fino. Bueno, linkeado a eso en la UTDT acaba de sacar la agrupación la Menem de pibes que reivindican a Carlos Menem y que nacieron después del 2000, o sea, no mamaron a Menem. A la hora recién vos hablabas del voto joven, Lucas, que ¿desde dónde crees vos que desde el universo del campo popular se puede entrar a ese voto joven, a ese universo joven? Vos recién hablabas de algo muy importante, no solo ir a buscar el voto sino darle lugar, ¿no? Bueno, ahí para mí hay varias cuestiones que es importante pensar, digo, yo tenía 15 años en el macrismo y me acuerdo especialmente, digamos, de mucha lucha que vimos en ese momento, un momento claramente atravesado por el estallido de la Cuarta Ola Feminista pero también por muchas luchas especialmente en defensa de la educación pública. Te hago un par de 10 años que me cortó. Sí. Sos minoría, perteneces a una familia que tiene un compromiso político, una participación política, vos tenías en ese momento tu propia participación política en tu escuela, no es un universo mayoritario. No, 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 solo digo que es importante, digamos, de nuevo, recuperar algo de dónde venimos, también porque me parece que es lo que nos viene construyendo y marcando como generación y como sujetos políticos en general, digo, me parece que esa movilización estudiantil, educativa en unidad realmente masiva que hubo especialmente en 2016, en 2018 cuando el macrismo intentaba desfinanciar las universidades y la educación pública en general y que viene con muchísima más historia acá en la ciudad de Buenos Aires, me parece que es un ejemplo más de la fuerza que realmente tenemos. Por ejemplo, cuando fue hace poco el intento de magnicidio a Cristina, me parece que demostramos la fuerza que podemos tener desde la juventud, desde la militancia en general, saliendo a marcar algunas cuestiones básicas de lo que queremos para pensar realmente un proyecto de país mejor y me parece que en ese sentido hay algo crucial ahí que tiene que ver con que esa fuerza la podamos seguir demostrando, la podamos seguir construyendo y la podamos seguir multiplicando. Creo que es lo que tenemos que salir a hacer de alguna manera para de nuevo, como decía antes, ser parte e involucrarnos para pensar realmente lo que queremos y que no sea cuestión de ajustar algunos discursos o de pensar algunas cuestiones digamos más superficiales porque me parece que también ya estamos cansados de que el foco esté en ciertas peleas digamos por ahí más estructurales sino que lo que necesitamos son soluciones concretas frente a los problemas más profundos. Lucas, yo vivo en Conurbano en un barrio de clase media-baja digamos y veo a No llore, pero feale. No, no, yo digo al contrario, a mí me parece que a esta altura ya lo mío está hecho, ¿viste? No, pero veo a los pibes de, no sé, 20, poco más, poco menos, con ambiciones muy modestas respecto de lo que éramos nosotros cuando teníamos esa edad. O sea, se perdió el concepto de movilidad ascendente, se perdió hasta el anhelo hasta un laburo en blanco. Es changa, es encontrar algo para sobrevivir e incluso una economía de supervivencia, literalmente. Y ahí es donde a mí me desespera el hecho de puta, acá debería estar el Estado y no está y estoy a 50 kilómetros de la capital. y si el Estado no está, ahí entiendo que avancen discursos como el de Milley que son anti-Estado. Y entonces le dan al tipo que tiene una frustración porque el Estado no le da una respuesta de una mejor cantidad de vida un discurso que marida con esa frustración. Y ahí digo entonces esto es culpa del Estado. No sé cómo lo ven ustedes. Efectivamente es responsabilidad del Estado seguir ausente ante esos problemas tan graves. Comparto totalmente que hay una responsabilidad del Estado que no se está terminando de cumplir y que para eso tiene que ampliarse. Para mí, para pensar ahí también, otro problema para sumar a los que decías. Hoy es muy difícil alquilar en general especialmente para la juventud. Pero además la posibilidad de pensar en una casa propia también. otra cosa que quedó completamente descartada. Y me parece que justamente también tenemos que nombrar esas proyecciones a futuro que quedan tan descartadas o tan dificultadas por una situación generalizada de que preguntarnos cómo podemos hacer para que la situación no sea vivir cada vez un poco peor de forma un poco más precaria. Yo creo que tenemos que salir de ese camino y que el camino sea hacia otro lado. ¿Y por dónde es ese camino? También teniendo en cuenta otra situación que tiene que ver con la frustración que traías recién que me parece que tiene que ver con el tema de la salud mental. Digo, las ambiciones personales, las ambiciones colectivas, las ambiciones que puede tener la juventud creo que hoy están marcadas y afectadas por la problemática de salud mental que viene hace mucho tiempo pero que especialmente fue profundizada por la pandemia que se viene visibilizando y que especialmente hay que tener en cuenta también ahí la necesidad de una respuesta del Estado frente a esas situaciones cotidianas de ansiedad, depresión, ataques de pánico que vemos todos los días en los espacios que habitamos y que incluso llegan al punto extremo digamos de una tasa de suicidio tan alta hoy en los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Entonces me parece que hay que volver a hacernos una pregunta también de si estamos en una situación tan complicada porque faltan tantas respuestas del Estado imaginémonos si tuviéramos todavía muchas respuestas perdón voy de nuevo si estamos en una situación tan complicada digamos en la cual faltan tantas respuestas del Estado imaginémonos qué pasaría si el Estado se siguiera achicando y si tuviéramos muchas menos respuestas digo me parece que ahí en realidad lo que necesitamos es justamente un Estado que esté más presente que llegue realmente y que especialmente ordene sus prioridades para solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Estamos hablando con Lucas Grimson está presentando el libro disputar el presente una generación en busca de sentidos hay un tema que está en el libro que me gustaría traerlo porque creo que tu perspectiva es distinta a la que podemos tener todos acá ya te lo pregunté ya sabes de qué te voy a hablar que es el tema de los escraches porque en las secundarias se vivió un proceso muy particular que fue el de la ola de escraches por ahí a chicos que no tenían las herramientas para hacer contenidos ni en la denunciante o el denunciante ni la persona denunciada ni la capacidad de reacción ni las herramientas para lidiar con una situación tan compleja como que una persona sea señalada en un momento tan difícil como es el secundario entonces quería que cuentes un poco lo que habías visto vos los procesos que viste vos y un poco las conclusiones que se sacaron sobre eso bueno cuando yo estaba en la secundaria más o menos en cuarto año empezaron a aparecer digamos esos escraches por casos de violencia de género dentro de los colegios digo en general eran denuncias de las compañeras en algunos casos algunos profesores y hubo ahí también situaciones más específicas pero en la mayoría de los casos me parece a otros compañeros del mismo curso o de otro curso o de otro año alguna vez de otro colegio pero en general dentro del mismo colegio y obviamente eso generaba mucha tensión y generaba especialmente una pregunta constante de bueno ¿qué hacemos con esto? ahí la herramienta digamos que se fue encontrando fueron efectivamente los escraches en redes sociales muchísimas cuentas digamos de no es no que se crearon con esa consigna en muchísimos colegios no solo de la ciudad de Buenos Aires y y ahí obviamente apareció una pregunta sobre la cancelación ahora lo que pasa para mí digamos con esos señalamientos es de nuevo preguntarnos por quién tiene la responsabilidad en realidad en general en esas situaciones nos encontrábamos con que cuando se buscaba ayuda dentro de los colegios no había ningún tipo de respuesta no había contención no había alguna forma de decir bueno la institución que está digamos dando un marco a estos estudiantes entre los cuales hay una situación de violencia puede intervenir de alguna manera no en general no había ninguna posibilidad de intervención entonces para mí lo más importante digamos en relación a los escraches es hacernos la pregunta de cómo se llega a esa herramienta y que especialmente tiene que ver con la irresponsabilidad de las instituciones educativas entonces para mí no podemos digamos discutir los escraches echándoles la culpa a las pibas que decidieron hacerlo o a quienes estábamos involucrados en esas situaciones sino que tenemos que pensarlo justamente por la irresponsabilidad que hubo en ese momento de directores de escuelas rectores incluso también del mismo Ministerio de Educación de no dar ningún tipo de herramienta concreta para intervenir en esas situaciones siendo digamos profesionales adultes y demás y dejando la responsabilidad en que se las arreglen entre pies de 15 16 17 años Lucas Grimson está presentando su libro Disputar el presente una generación en busca de nuevos sentidos es militante del Frente Patria Grande es estudiante de ciencia política y es representante por lo menos de una parte de una generación y lo deprimimos fuerte lo damos nuestro objetivo de deprimirlo mucho lo deprimimos mucho Lucas no hay nada pero que no desde después no hay nada la vida mejora todo es una mierda todas las preguntas y que sea lo que sea de acá en adelante solamente se puede empeorar si bueno si quieren más preguntas mejor si quieren conocer un poco más sobre su mirada sobre alguno de estos temas que repasábamos hoy y otros temas más pueden buscar el libro en todas las librerías me imagino porque es editoria del país así que disputar el presente una generación en busca de nuevos sentidos ese es el libro que está presentando Lucas gracias por venir gracias a ustedes buscanos en Spotify